En conferencia de prensa, integrantes del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca exigieron ceder cumplimiento a los acuerdos de la minuta presentada durante el mes de agosto del año en curso. Durante su participación, el secretario general de la subllevo, Víctor Hernández Guzmán, aseveró que el director general del llevo, Oswaldo García Jarquín, no ha cumplido con el calendario de reuniones para la firma de asignación de beneficiarios respecto a la póliza del seguro de vida del personal. Dentro de los puntos más relevantes que te pudiera yo mencionar, pero todos son importantes, pero los que más nos inquietan, es de que no se ha presentado la póliza del seguro de vida de cobertura amplia, contratada por el ejercicio actual, no se ha cumplido con el calendario de reuniones para la firma de asignación de beneficiarios y que también se han tenido algunas inconsistencias. Nosotros acordamos enviar a la parte oficial un calendario de recorridos para que fueran los funcionarios de AXA y así como personal oficial y se fueran designando los beneficiarios de cada uno de los trabajadores. Entre otras demandas, destacó que aún continúan con la contratación de personal de nuevo ingreso en el plantel número 115 de San Juan Lagunas, Putla Villa de Guerrero, sin respetar lo que establece el contrato colectivo de trabajo. Falta de voluntad en la parte directiva, yo creo que aquí es falta de voluntad todo, porque nosotros siempre hemos estado dispuestos a cumplir con nuestra parte. El retroactivo que tenemos, el incremento de este año, tampoco nos ha sido pagado en su totalidad. Nos faltan algunos conceptos por diferencias salariales, algunas prestaciones como es actividad cultural y despensa por el periodo de enero-agosto y un 25% de una nivelación salarial que tenemos que nos deben de pagar a partir del 1 de julio y que a la fecha no se ha pagado. Por su parte, el delegado sindical Subllevo, región ITSMO, Ulises López Mendoza, comentó que el alumnado del plantel realiza sus actividades académicas con instalaciones en malas condiciones, motivo por el que exhortó a las autoridades competentes dar una pronta solución a las demandas del llevo. De química, al no tener un laboratorio en los planteles, porque ningún plantel del llevo tiene un laboratorio de química. Nuestro laboratorio es la cocina de los alumnos, el baño de los alumnos, el entorno de la comunidad es nuestro campo de estudio. ¿Quieren que Oaxaca siga adelante? El llevo lo está dando, pero con esa clase de acciones, esto va en retroceso. Porque lejos también de estar peleando la cuestión de que se nos haga justo los pagos, también es demasiado grave esta situación. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.